Tenemos información en directo a esta hora de la mañana, establecemos contacto con nuestra unidad móvil hasta la zona norte de la ciudad, donde durante el fin de semana se registraron incendios forestales. Rolly Méndez, ¿cuál es la situación a esta hora? Adelante. Exactamente, Nicole, muy buenos días. Indicarle que nos encontramos, concretamente, entre el aeropuerto internacional de Virubiru y los condominios que se encuentran por la zona norte de la ciudad. Como puede ver, esta es la situación en que se vive a esta hora de la mañana, luego que la jornada de este domingo se registrara un incendio forestal, donde movilizó a todas las unidades de bomberos de la ciudad. Como puede ver, fueron más de 50, aproximadamente 50 hectáreas que se quemaron totalmente y quedó así, de una manera totalmente despejada. A esta hora de la mañana se puede sentir también un poco todavía el olor a la quemazón que se registró en este lugar. Exactamente son como a mil metros que se encuentra el aeropuerto internacional de Virubiru y a unos mil quinientos también metros de lo que es las urbanizaciones y los condominios que se encuentran en este lugar, que fueron los más afectados por la humadera que se generó este incendio. Y se vieron movilizados incluso los mismos vecinos salieron a apagar también el incendio que bordeaba todo lo que es estos condominios que se encuentran en este lugar. Esta es la situación que se vive entonces a esta hora de la mañana, está totalmente normal, ya fue totalmente controlado por las unidades de bomberos de nuestra ciudad. Muchas gracias, Rolly, por la información y tenemos que ampliar esta información justamente de lo que sucedió durante el fin de semana porque la unidad urbana de bomberos y rescate estuvo trabajando. Le doy la bienvenida a Simón Bochamaní, que nos acompaña, bombero voluntario y también está Froilán Negrete. Para ambos, muy buenos días. Me decían ellos que vienen directamente de trabajar hasta nuestros estudios para dar la información correspondiente. ¿Dónde inicia, señor Simón, el incendio forestal? Primeramente, buenos días. El incendio inicia en el aeropuerto Virubiru. Ahí se desplaza por las ráfagas de vientos hacia la avenida G77. ¿Cuántas horas de fuego? Prácticamente la labor que tuvo la unidad urbana de bomberos y rescate fueron de ocho horas de trabajo. Ocho horas. Desde su inicio hasta el final del año. ¿A qué hora exactamente llegaron ustedes hasta la zona norte? A las 12 y 30. 12 y 30 se llegó. Los vecinos, desesperados, angustiados, me imagino también. Sí, se activó un plan de emergencia mutua con todas las unidades y se dio la alerta y todas las unidades se dirigieron al lugar. ¿Cuáles fueron los trabajos, Simón, por favor, si nos puede comentar? Los trabajos fueron de extinción directa de los focos de calor, remoción para posteriores. Y bueno, nos desplazamos en diferentes puntos desde el aeropuerto hasta la avenida G77, donde por los vientos y por el humo se cortó a cero totalmente la visibilidad. ¿Cuál es la información que ustedes tienen de cómo inicia este incendio en esta zona? Por ahora está sujeto a investigación. No hay algo claro, bomberos del aeropuerto. ¿Cuáles habrían sido las causas, tal vez? Con coordinación de la policía, ellos determinan las causas. Pero asumimos que puede ser uno por chaqueo, porque normalmente por esa zona se dedican al chaqueo, o por un cigarrillo puede ser, ya que esto se originó desde el inicio de la carretera. Y se expandió, ¿no? Hasta algunos condominios. Sí, el tema del viento fue un poco desfavorable para nosotros el día ayer, y el tiempo seco se expandió y llegó a colindar hasta los condominios. Y ahora hay muchos condominios en esta zona, ¿no? Y los vecinos realmente estaban angustiados. En este trabajo, ¿de qué manera se organizaron ustedes con la desesperación de los vecinos, que incluso algunos sacaban hasta sus cosas, porque pensaban que también el fuego podría entrar a sus hogares? Sí, es evidente la desesperación de los vecinos al tener un fuego cerca. Sí se trabajó en coordinación con ellos, dándoles las informaciones correspondientes y explicándoles la situación y los trabajos que íbamos a hacer para que no entren en el caos. ¿De qué manera se explicó la situación? Diciéndoles nosotros tomando como protección el punto y guiando al fuego y controlándolo para que no llegue hasta su domicilio. ¿Se evacuó algunas personas en esta zona? Sí, en el condominio de La Fontana se llegó a evacuar como 20 domicilios, ya que en la parte posterior de ellos se encontraba una vegetación alta y la primera ola de fuego pasó primero por ahí. Y se procedió a evacuar alrededor de 20 familias. Simón, en cuanto a los equipos de trabajo, ¿de qué manera fueron utilizados? Contábamos con alrededor de 12 bomberos voluntarios de nuestra institución. Nos repartimos en diferentes grupos, en diferentes puntos estratégicos. Cada grupo iba con sus herramientas de mano, mochilas forestales, que ya vienen con 20 litros de agua y nos desplazábamos hasta los focos de calor. Lo que sí nos faltaba más era... ¿Abastecen los equipos para este tipo de situación? En su momento llegaron a sobrepasar, pero pasando por etapas del incendio pudimos llegar a controlarnos. ¿Hubo apoyo de otros bomberos tal vez? Sí, todas las unidades de Santa Cruz de la Sierra se trabajó en conjunto para llegar a su total liquidación del incendio. ¿Cómo pueden calificar ustedes como bomberos voluntarios este trabajo que han realizado? ¿De qué manera? El trabajo fue muy bueno, la coordinación fue muy aceptable por parte de todas las unidades, ya que teníamos un bien común que era apagarlo y evitar que esto se propague y llegue a los domicilios. ¿Cuál era nuestra preocupación máxima? ¿Y se dan las recomendaciones también para los vecinos, sobre todo de esta zona, para tratar de evitar este tipo de situaciones? Sí, evitar que hagan sus quemas de basura o de sus lotes prácticamente, porque esa es una zona que está en plusvalía ahorita y está en alto crecimiento en el tema del terreno. Así que prácticamente ellos van a cuando van y limpian su lote, le prenden fuego. Y con la época del año que tenemos ahorita que es seco y más los vientos, esto hace que se propague más. Se felicita, se valora y se agradece mucho también el trabajo de los bomberos voluntarios como son ustedes, que han estado participando, más de ocho horas de trabajo por el bien de la población y les agradezco muchísimo por venir esta mañana a Bolivisión para darnos la información correspondiente. No, gracias a Bolivisión por la cobertura. Muchas gracias, parábamos, que estén muy bien y esperemos que puedan descansar también un poquito. Gracias. Gracias, buen día para los dos, nosotros vamos a continuar con más. Gracias.